Ay, señora, a mí me da una pena verlo así. ¿Pero por qué? Porque yo veo que usted no tiene huesos, que yo veo que usted tiene todos los huesos desbaratados. Ay, no le demente a eso, que el hueso que a mí me interesa, yo lo tengo bueno. Bueno, allá usted con sus cosas. Yo tengo un amigo que mucho lo quiero. Yo tengo un amigo que mucho lo quiero. Dicen las mujeres que hombre tan feo. Dicen las mujeres que hombre tan feo. No importa que yo sea feo, lo único que yo quiero que ustedes sepan es que a mí me queda un hueso en el medio y un hueso en la frente. Un hueso en el medio y un hueso en la frente. Un hueso como ese asusta a la gente. Un hueso como ese asusta a la gente. Luis Varga de nuevo. Yo tengo otro amigo, sufrió un accidente. Yo tengo otro amigo, sufrió un accidente. Se partió los dientes y la pierna izquierda. Se partió los dientes y la pierna izquierda. Dicen las mujeres, ay Dios mío, qué pena. Dicen las mujeres, ay Dios mío, qué pena. Y dice Tejada que no importa que no tenga dientes y que le falte la pierna izquierda, porque todavía a él le queda un hueso en el medio y un hueso en la frente. Un hueso en el medio y un hueso en la frente. Un hueso como ese asusta a la gente. Un hueso como ese asusta a la gente. Y soy yo. Y dice Franklin Estevez Tengo dos amigos allí en Nueva York. Tengo dos amigos allí en Nueva York. Hay uno que tuerto y el otro que ciego. Hay uno que tuerto y el otro que ciego. Y dicen las mujeres, ay qué pena tengo. Dicen las mujeres, ay qué pena tengo. Dicen las mujeres, ay qué pena tengo. No nos tengan pena porque aunque a nosotros nos falten las niñas de los ojos, aún nos queda un hueso en el medio y un hueso en la frente. Un hueso en el medio y un hueso en la frente. Un hueso como ese asusta a la gente. Un hueso como ese asusta a la gente. Luisito, niño lindo de papi. Tengo dos amigos allí en Nueva York. Tengo dos amigos allí en Nueva York.